Voy a ganear palabras, rey. Ya no existe acá la palabra Fabi. ¿Cómo mierda se ganean palabras, huevon? Blog, terms and phrases. Acá está. Fabi. Baneado. Ya, nadie va a poder mencionar Fabi. Fab-i-i-cachera. Yo, Fabi. Ay, pero... ¿Qué más? ¿Qué más le pueden decir? ¿Qué más? ¿Qué otras palabras baneo? F4. ¡Hacen la cagada, concha subor! Ya, acá no existe esta guada. Acá no existe. Existe. ¡Pling! ¿Qué más? Así se le suelta caleta, ¿no? Ya, listo. Ya me desahogué. Ya me desahogué, reyes. No, 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 no ¡Gracias!